TARJETA SOLIDARIDAD Dura un año y dos dando viaje y después los mandan a buscar otra carta Entonces se ve que es un chantaje lo que le hacen Nosotros como dirigentes comunitarios Hacemos la carta con mil amores Porque tenemos soluciones para esos infelices que andan detrás De resolver su problema con su tarjetrica Pero que no los pongan de mojiganga ni los estén chantajeando Yo veo eso como un chantaje Porque si mandaste a ti a buscar una carta y tirarle a un zapacón Eso es un chantaje No, pues tiene que ser, tiene que ser porque entonces ¿por qué no ejecutan? Si la carta entonces tiene validez Debieran de resolverle ¿Tú me entiendes? Entonces yo diría, yo no es que tengo, no le he visto que la votan Pero es la idea que a mí me da ¿Tú me entiendes? Que se la votan Entonces es para despacharlo conforme A esa gente que trabaja en el programa Solidaridad Que por lo menos si no se le puede resolver Que le digan que no, que por el momento no Que en equitiempo o dentro de un año, dos años Pero que no manden a buscar cartas Para entonces no resolverlo Entonces los ponen a dar viaje Dicen, venga dentro de dos meses Yo tengo unos vecinos míos Que van cada quince días Cada quince días a buscar esa tarjetrica A ver si le llegó Y ya tiene dos años y no le ha llegado Es cuanto, gracias Una producción de NJ Productora Acceso sin límites